Hola, hola, por aquí Luciano de Alessandro, un beso y un abrazo a todos los lectores de 15 minutos y por supuesto que no se pueden perder, te la dedico, se la dedico, ahí se lo dejo ¡Suscríbete al canal! Hola, por aquí Luciano de Alessandro, estamos en el estreno de Te La Dedico, esa gran producción de Canal de Resene que está increíble, yo no pienso perdérmela, ustedes tampoco, ¿verdad que no? No. Pues contento, feliz de este evento, contento de estar en enfermera, de este personaje que muchos odian, otros no tanto, yo de verdad creo que ha sido una bendición hacer este tipo de personajes para quitarme esa máscara un poco, esa careta de Pablo Domínguez, que siempre lo marcaba uno, que personaje lindo también, pero bueno, este está divertido. Feliz, contento, espero que estén disfrutando también por supuesto de enfermeras y en cuanto a mi compromiso, pero ya lo vieron todo en mis redes, si ya me caso, me caso aquí en mayo, me caso en Colombia, pero no voy a dar más detalles. Besos y abrazo a toda mi gente de Bea.